¡Suscríbete al canal! Gracias al profesor por estas oportunidades que me está dando, que sé que las estoy aprovechando y pues nada, bendecido por estas oportunidades y creo que llegó en buen momento. Sí, creo que ya después de un año y medio ya empiezo a jugar otra vez, ya empiezo a agarrar el ritmo que tenía antes y de aquí para adelante creo que es un buen comienzo. Es mucha alegría porque ya me hacía falta jugar, porque estuve mucho tiempo parado y pues más que nada me da mucha alegría de ver que el profesor cree en mí, que ve potencial en mí. Y pues alegre, me da mucha alegría como te digo y contento por estas oportunidades que se me están manifestando. Sí, porque tuve más tiempo, tuve más tiempo de desarrollarme y agarrar el ritmo. Creo que ya llegué a mi ritmo normal y creo que ya voy a poder hacer mis juegos como yo sé jugar. Llenarlos de centros a mis delanteros, tanto como Carrico, como Prieto, como Mario, que sé que les puedo ayudar en eso y ayudar a mi equipo en los goles y más que nada en la defensiva recuperar cada balón y no dejar de correr. Creo que es un punto a favor para mí y en realidad yo no veo por qué juegue porque soy menor, sino yo veo por jugar porque me siento aún mejor para jugar, para demostrarle al mundo y al profesor y a todos los jugadores de qué estoy hecho. Y para ver y jugar y sentirme feliz dentro de la cancha. Trabajar más duro, creo que la constancia en el trabajo está dando frutos y no voy a aflojar hasta tener mi lugar de titular indiscutible. No, yo no veo tanto la tabla general, yo veo más por cada partido, creo que cada partido es esencial. Como todos mis compañeros y yo nos mentalizamos para el siguiente partido, no por cómo vamos a notar la general, sino por ganar cada partido que tengamos de enfrente. Y creo que esa es una buena táctica de nosotros para ganar y no de estar viendo en qué lugar vamos o así, sino enfocarnos en ganar. Sí, claro, porque hemos trabajado lo que el profe nos dice y creo que está dando frutos, así que vamos a seguir a la misma y trabajar duro para seguir cosechando más victorias.